Este fin de semana vi el concierto de Taylor Swift y miren, no soy nadie para negar que la gente lo disfrute y de que haya sido suplicio o lo ha agregado a su gira comercial que a pesar de que ha sido de las más exitosas en tiempos recientes, pues muchos fanáticos se quedaron sin poder ir. Pero el fenómeno de que sea una película de concierto y se haya vuelto de las más taquilleras me llamó mucho la atención, sobre todo porque a niveles de lo que es una película es bastante mediocre. No nos vayan a matar. Lo que hace Sam Grange no tiene alguna especie de justificación autoral porque Grange se dedica a grabar el concierto y nada más. No existe una propuesta que justifique su existencia como un producto dedicado a ser una película y uno en donde probablemente podemos entender que su validación como director queda pues más a segundo plano frente al ego de Taylor Swift porque ella es tan importante que es incapaz de rozar la idea de compartir un producto del que no tiene control. Y es que si pensamos en términos de las películas de concierto, las que son más remarcables hablan más que solo la idea de grabar un concierto. Woodstock de My Code What Life, de la que ya hablamos, alterna los conciertos de varios artistas con un montaje minuto a minuto de cómo las audiencias se descontrolan o el último vals de Martin Scorsese tiene un aire solemne que va decayendo. Empezó a entender que es el último show de personas que realmente no están preparadas para irse del escenario. La pedantería de en la cama con Madonna la postula como una mujer envidiosa y explosiva pero que también representa una bofetada a las costumbres hipócritas que no podían verla gozar su sexualidad. O la canción es la misma de Led Zeppelin tiene esos momentos extraños conceptuales en donde la banda viaja a otros tiempos en sketches psicodélicos. Vamos, hasta el documental 3D de Katy Perry es absolutamente devastador porque vemos la gira que trata de llevar a la perfección mientras que su matrimonio se comienza a pudrir y en donde deja anotar el profesionalismo a pesar de los demonios internos que padece. Pero por sobre todos uno no deja de pensar en el ejemplo, uno que precisamente cumplió 40 años y que ha sido rey del género. Para principios de los años 80 la figura de Jonathan Demme vendía de un hilo. Si bien Melvin y Howard fue un relativo éxito de taquilla sorpresivo para 1980 e incluso obteniendo dos premios de la academia en las categorías de mejor guión original para Bob Coleman y mejor actriz de reparto para Mary Steenburger, la que sale en volver al futuro 3, tardaría cuatro años en hacer otra película. O debería decir películas. La primera de ellas fue Swing Shit y fue un fiasco. No precisamente porque crea que es una mala película, porque no lo es, pero más bien en relación a que fue una producción bastante complicada en donde Demme no era respetado en su posición como realizador y en donde constantes revisiones de guión, regrabaciones y presupuesto elevado para una comedia musical de la segunda guerra mundial terminó hartándolo y a todo lo involucrado, dejándolo casi en el olvido. Demme se siente fatal y para distraerse un rato acepta la invitación de su amiga Nadia Galer de ir a un concierto en el teatro griego de la Universidad de California. Es de hecho la segunda vez que ha visto a la banda que va a ir a ver. La primera vez fue en el Central Park con los B-52 en el 79 y de cuando tiene la oportunidad de conocer nuestras bambalinas pues Demme lanza la pregunta ¿No les gustaría hacer una película sobre Talking Heads? Para Talking Heads esto le queda como anillo al dedo. Se encuentra en medio de una gira y cuando la banda se encontraba tocando en la librería de las artes escénicas del Lincoln Center en Manhattan a Gary Corfist, el manager de la banda, les propone grabar una de las presentaciones en el lugar pensando pues en vender este evento filmico grabado por NTV, el cual estaría gozando de bastante éxito si tomamos en cuenta que Burning Down the House pues gozaba de entre las listas de rotación de los vídeos más pedidos. El único que no se encontraba tan convencido pues era David Byrne, el vocalista, el cual no quería hacer algo con un acabado de televisión y fue hasta que vio a Neil Young en su gira de Ross Denver Slips, que es esa gira muy extraña donde salen unos yaguas que acomodan todos los escenarios, que pensó que podría ser algo respecto a la teatralidad que buscaba fusionar con su material audiovisual. De ahí que la primera oportunidad de tener no un ejecutivo de la televisión sino un director de cine interesado, pues el grupo acepta de inmediato. Demme propone un gran equipo para la producción, el obvio encargado en la dirección, con David Byrne en el terreno de la iluminación y concepto, y sobre todo logra traer con gran esfuerzo a Jordan Cronenwet en la fotografía, el cual había terminado de filmar, pues no hace no mucho, Blade Runner, una película que muy pocos conocen al parecer, lo cual emociona a todos y hay que recordar que Cronenwet pues no la tiene fácil, por ese entonces ya tiene demasiados estragos de su mal de Parkinson a tal grado de que es retirado del proyecto que originalmente estaba supervisando, que da las aventuras de Bukharu Banzai en la octava dimensión. El equipo de Stop Making Sense lo acepta junto a su hijo Jeff como segundo asistente de fotografía y finalmente armaron un concepto que piensan grabar en el teatro Pantahe durante tres días enteros, que se vuelven cuatro, aplicando un día extra para salvaguardar algo relativamente inusual. Stop Making Sense, me parece, es una gran introducción a Talking Heads para alguien que los desconozca. Estoy consciente de que en estos tiempos su relevancia cultural puede estar por los suelos a comparación de sus días de glorias en los ochentas, pero si hacemos un esfuerzo o un ejercicio mental para pensar en su relevancia, encontraremos una banda que no le temía a cualquier espectro de referencia sonora de otros países o géneros y que acomodaban con maestría durante su corta carrera. Es una banda tan inusual pero que a pesar de ello también llegaron a rayar en la esfera dentro de la cultura popular masiva y eso probablemente lo sabes tú que has llegado a cantar y a bailar su canción más popular, Psycho Killer. Bueno, Stop Making Sense precisamente abre con esa canción legendaria pero de inmediato se perciben algunos elementos bastante normales dentro del género documental del concierto porque Demi no tiene mucho interés en demostrar en primera a la audiencia, con Talking Heads haciendo sus ademanes la mayor parte del tiempo con un público que percibimos a través de las expresiones del holgorio sonoro mas no precisamente de atención a la cámara. Lo segundo es que esto no suena a la Psycho Killer que cantas bien borracho en un bar. David Byne está solo en el escenario, abre de forma tímida con una guitarra acústica y tiene un estéreo portátil que pone a reproducir frente al micrófono. Esto es como si tuvieras a Buster Keaton, aparte por la apariencia puntiaguda y con un traje elegante que tiene David, el cual lleva también un ritmo electrónico monótono a la que le agrega la guitarra y de vez en cuando se llega a convulsionar de tal forma que casi parece caerse. Stop Making Sense es una maravilla porque la flojera de grabar un concierto de forma tradicional no está en los libros de la banda y tiene una función más bien dramática teatral. Construye apenas un esquema dramático del que podemos percibir y con la magia del teatro japonés de sombras vamos viendo como Tolkien Hits e invitados comienzan a unirse canción con canción, el cual también va ejerciendo una fuerza de cambio porque pasa de ser un espacio teatral abandonado en medio de una construcción de otra, de aparentemente una obra escolar, a darle espacio a la batería, a los sintetizadores y finalmente a proyectores enormes con los que la banda juega y es un gran concierto con momentos bastante peculiares en todo el repertorio, el cual tampoco es tan agresivo a la audiencia de hueso colorada y principiantes con apenas una hora y cacho de duración, es precioso. Mis momentos favoritos siempre son en ese enigmático intro que si bien no me falla la memoria fue la primera vez que escuché la banda en internet cuando podías ver la película en youtube porque a nadie le importaba en ese momento y la página de vídeos pues era más laxa respecto al copyright. Pero también está Heaven como una bella balada en donde David es acompañada con Tina Waveout en y debo decirlo con una ropa tan icónica como el traje gigante de David con una especie de jumpsuit saco verde olivo y con alas enormes en el área de los botones del saco lo cual encuentro bastante gracioso con ese glorioso final y en donde vemos a Chris France llegando a las baterías que le pusieron usando la ropa más de papá o de vendedor de computadoras que alguien pudo haber pensado, los bongos en Slippery People y el duelo de guitarras inexistentes de Lynn Marbright y Edna Hall que eran las coristas y David o David resucitando y marchando en Swam con la voz extraña, las tinieblas que rodean a la banda sostenidas por luces extremas que sobre sus rostros los deforman en completo sentido expresionista en What a Day That Was, Chris anunciando una canción de The Tom Tom Club con Tina llevando la batuta de líder y disfrutando al momento con las chicas del coro en luces epilépticas y ese extraño paso de cangrejo que hace cuando trae el bajo y ustedes lo conocen, el momento que todos esperamos, el traje SOTEC que aparece en Girlfriend is Better y Burning Down the House que es como la consagración de una banda que ante todo parece que está disfrutando el momento de empatar con su público que grita encadenado a su ritmo y que baila con ellos. También es digno de mencionar que en este esfuerzo colectivo que es unificar cuatro días en algo que se llega a entender como una solo odisea de un solo día pues es la voz de Lisa Dale. Lisa que en realidad nunca llegó a resonar dentro del campo del montaje salvo en otros proyectos musicales de artistas y nuestro vídeo más controversial que es Anadu realmente logra un ritmo mecánico precioso y en donde sabe cómo acomodar encuadres y movimientos de parte de Cronenweth bastante arriesgados de nuevo, entendiendo el destino de este concierto. Al final de cuentas la aproximación de Demi en Stop Making Sense raya en una compleja trascendencia, desde que no se ve a menudo con lo que se postula tanto en la cámara como en el performance. Deja de ser una grabación aburrida porque es una muy bella odisea que entiende el valor intrínseco de adoptar el lenguaje fílmico en su exploración conceptual, tal y como lo harían grandes cineastas de la escuela europea y particularmente de la oleada de cine francés, de lo cual para la idea de Demi como un tipo que hacía películas explotativas, sin un margen de valor crítico y de atención en su momento, resultó una bacanada de aire fresco y de sorpresa para los cineastas de 1984 americanos. Hay que recordar que esto fue mucho antes de que hiciera el silencio de los inocentes. Demi pone a Tolkien heads en un estante para dejarlos lucirse sin perder la gracia por lo que fueron grandes y con ello también suda una atención y aprecio a la relación de sus fanáticos, los cuales es hasta casi al final que los graba con planos que les dan atención. Porque si los movimientos extraños de David Byrne y su trajesote sudado han logrado algo, es que lleguen a bailar en un sentido libre de expresión y estupidismo puro y precioso, y eso es algo que desde 1984 las audiencias y críticas han remarcado como parte del efecto de Better Stop Making Sense. No la he visto en el cine porque nací en 1984 y la vi en internet y la llegué a comprar en un bazar de películas usadas en una de esas compras que eres un imbécil si lo piensas dos veces, pero daría lo que fuera por Better Stop Making Sense en donde debe de ser, en la pantalla grande, en donde perdería probablemente la pena total y me rendiría ante lo que es una de las expresiones de jolgorio y creatividad más nobles que el cine nos ha llegado a dar. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Stop Making Sense es una película que no se encuentra en plataformas por desgracia, pero con la corrida que tuvo el año pasado en cines a partir de que A24 compró los derechos de distribución, si esa A24 que a todo el mundo le gusta, esa que hizo Hereditario y Midsommar pues la trajo a cines y con un formato IMAX pues acaban de anunciar que también va a llegar en formato casero y una edición deluxe que valdría mucho la pena si realmente te gusta o si tienes curiosidad por verla, que probablemente también vaya a llegar a plataformas digitales a partir de mayo y pues vayanla, es un maravilloso concierto y pues las Swifties perdónenme pero si me aburrieron sus tres horas de su güera, pues quizás sea una buena comparativa pero pues no nos maten, por favor. Nos vemos. ¡Gracias!